Pues yo me sentí muy gusto en el evento, me gustaron algo, mucho más las rampas que el año pasado Y pues estuvo muy divertido aquí con todos que salimos patinando el evento Que buenísimo Pues para mí estos eventos son de primera calidad Pienso que deben de hacer constantemente más eventos de este nivel Y pues más apoyo para todos los patinadores de parte de las compañías Y también de parte de todos los medios, muchas gracias por estar aquí Y que ya saben, soy Lance aquí, saludos a todos Gracias a todos, gracias a Lance para tener este evento Gracias a todos los patinadores Gracias a Chavilla, mis sponsors Y todo eso en Pasos de Jax Gracias a todos Gracias a todos Yo creo que fue como algo que muchas personas apoyaban Como lo acabas de decir de Ciudad Juárez ¿Cómo te sientes después de tantas competencias, de la convocatoria y ahorita estar ahí en medio? Estoy de feliz, era mi primera vez aquí en este evento Y fue bien Y todos mis amigos están aquí Estoy de feliz con más, no sé qué ¿Alguna otra pregunta? Hola chicos, felicidades por estar en los primeros lugares Mi pregunta es ¿Cuál fue su primer acercamiento con el skate? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué les empezó a gustar? Para mí, el primer acercamiento al skateboarding Fue por mi hermano mayor Yo salí a mi casa y veía a mis vecinos A mis primos, a mis amigos Había cajones, había tubos Desde que yo tengo Como conciencia De los cinco años salí a mi casa Y lo único que quería era patinar Como mis vecinos y como mis amigos Gracias a Dios Me siento afortunado De yo salir de mi casa Y ver a mis amigos patinar No haciendo matades No haciendo cosas malas Simplemente skateboarding Divirtiéndonos Sin esperar nada a cambio Simplemente darlo todo por el nada Diversión Y pasión Y verdad por el skate Pues yo Mi primer acercamiento fue Igual con mis amigos De la cuadra Cuando tenía como Seis, siete años Todos se compraron patinetas Y yo no tenía mi patineta Entonces me la prestaba Y aprendí a hacer odys y así Y ya después Mi papá para mi cumpleaños Cuando cumplí siete años Creo que me regaló una patineta Y ya siempre se aplica Todo se ayuda De nuevo por acá Nelson, ya escuchamos a Aitzel Ahora quisiera escucharte a ti Sobre A prácticamente hoy 30 de junio De aquí a un año A 30 de junio de 2020 Es un año exacto Para seguir Pues trabajando Practicando En las clasificaciones Para todos políticos Tú ya estás Prácticamente más cerca ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has sido? ¿Y qué tan seguro Estás tú De que puedas llegar Para representar este país? Pues más que nada Uno siempre tiene que estar seguro De sí mismo Y siempre a dar lo mejor Pero es como lo dijo este chef Es difícil Es una competencia De mucho nivel Entonces tienes que llegar Y darlo todo Y darlo todo En todo momento En cada segundo De tu rutina Y pues Todo el tiempo sonreír Divertirte Ser real No fingir algo que no eres ¿Sabes? Tener una actitud siempre personal Y nunca cambiar Siempre ser la persona que eres Ante todos Y nunca tratar de ser Otra persona que no eres Eso te va a ayudar mucho En cualquier lugar Donde tú llegas Como patinador Porque cualquier patinador Te va a abrir las puertas Te va a saludar Se va a acercar a ti Siendo alguien muy importante Como nosotros lo vemos en videos A los patinadores de Gabacho Y todo eso Entonces llegamos a esos lugares Hacemos trucos de nivel Y ellos solitos se acercan a ti Te saludan Te dicen ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Gente que ni te imaginabas Que algún día te iba a hablar Entonces ellos solo llegan Y eso para mí Es mejor Que llegar a cualquier competencia ¿Sabes? Hacer la conexión México-USA Y eso para mí Ya es como Nada ¿Sabes? Hola chicos Primero que nada Felicidades a los tres Y por ser nuestros primeros puestos Pero mi pregunta es Ustedes tres son del norte del país Es una característica ¿No? ¿Qué le pueden recomendar A los patinadores Del centro y del sur del país Para lograr tener un nivel Como ustedes Porque se mostró En este evento La neta es el No, no te entendí bien ¿Qué le pueden recomendar A los patinadores Del centro y del sur del país Para subir su nivel Porque ustedes son del norte Y lograron elevarse Güey, todo el país Tiene un nivel increíble Todos los patinadores De cada estado De la república Tienen su nivel Tienen su estilo Tienen su talento Y la verdad Yo creo que solo falta Uniones Del país En general Falta unión Déjense de mamadas De peleas Déjense de chismes Falta unión Eso nos falta ¡Morreo! 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 Bueno, pues En nombre de Vans Les queremos dar Un gran agradecimiento A ustedes tres Y a todos los participantes No solo los que tuvieron La fortuna De estar acá con nosotros Sino también Todos los que estuvieron En todas las eliminatorias Que estuvimos haciendo A nivel nacional Que insisto Es el compromiso Que tiene Vans Con el deporte Entonces Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por estar acá con nosotros En el Vans Royal Side Strive 2019 Y... ¡Gida banda! ¡Woohoo! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!